Y ella era una mujer que a muchos hombres se había engañado Pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y fue por ese que Juana Peña lloró Y dicen que los años como la nieve fueron pasando Y ella seguía llorando por el amor que nunca llegó Ay Juana Peña, ahora me lloras Ahora me lloras, ahora no te quiero yo Era bonita pero embustera Juana Peña, ahora me lloras Me prendía de lita, me prendía de lona Juana Peña, ahora me lloras Ven, 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 ven Juana Peña Juana Peña, ahora me lloras Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y fue por ese que Juana Peña lloró Y dicen que los años como la nieve fueron pasando Ya seguía llorando por el amor que nunca llegó Ay Juana Peña ahora me llora Ahora me llora, ahora no te quiero yo Era bonita pero en bustera Juana Peña ahora me llora Me prendí a venita, me prendí a velona Juana Peña ahora me llora Ven, 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 ven Juana Peña Juana Peña ahora me llora Ahora, ahora la llaman traidora Juana Peña ahora me llora No me llores más, no me llores más, no me llores más Juana Peña ahora me llora Me prendí a velita, me prendí a velona Juana Peña ahora me llora Ven, 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 ven Juana Peña Juana Peña ahora me llora No me llores más, no me llores más, no me llores más Juana Peña ahora me llora Ven, 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 ven Juana Peña Juana Peña ahora me llora Y ahora, y ahora la llaman traidora, Juana Peña ahora me llora, Juana Peña ahora me llora.